Aproximadamente 18 mil aficionados podrán estar presentes en el partido entre Atlas y América a celebrarse en el Estadio Jalisco. A pesar de que existe semáforo rojo en el estado de Jalisco, ordenado por las autoridades sanitarias, el coloso de la calzada de independencia recibirá a los aficionados el próximo domingo, cuando Atlas reciba a la América dentro de la jornada 4 de la apertura 2021. El aforo que se permitirá será del 33%, por lo que se estaría permitiendo el acceso de cerca de 18 mil aficionados en las gradas del Estadio Jalisco. Quienes acudan al estadio deberán portar su cubrebocas durante toda su estancia en las gradas del inmueble, así como mantener la sana distancia.